Amarte es mi vegao. ¡Nora! Nora, ¿por qué te fuiste? Porque no quiero que me busques más, Leonardo. Te lo suplico, entiéndemelo por Dios. ¿Por qué me tratas así? Porque estás casado. Por eso. Porque no puedo... ¿Por qué? Tú no eres nadie para pedirme una explicación. Nora, por favor, escucha. Tú ya tomaste tu camino. Yo voy a tomar el mío. Adiós, Arturo. Ni modo, Manu. ¿Bueno? Arturo, soy estrella. Oye, el bolo se adelantó y te necesitamos en el aeropuerto porque ya vamos a abordar. ¿Aquí vives ahora? Sí. Nora, ¿no te puedes quedar en este lugar? Esto es lo único que puedo pagar. Pero puedes vivir en mi departamento. Leonardo, yo creo que te diste cuenta que te besé nada más porque Arturo estaba ahí. ¿No? No me lo interpretes las cosas. No, me voy a ir a vivir a tu departamento. Y no te quiero seguir viendo. Vete, por favor. Te agradezco lo que hiciste, Leonardo, pero por favor, ya vete. Nora, yo no te puedo dejar. ¡Leonardo, por Dios, vete! ¡Déjame en paz, deja de acosarme, deja de perseguirme, igual que lo hacen todos los hombres conmigo! ¡Vete! Sí, Nora. ¡Vete! ¡Vete! Leonardo es muy bueno. Yo no dudo de sus buenas intenciones, pero tengo que alejarlo de mí porque se lo prometí a Casilda. No puedo sacarme de la cabeza que algo trae ella. Algo le preocupa. Paulina. Hijita. Precisamente estábamos hablando de ti. Qué gusto verte. ¿Cómo están? Hola, papá. ¿Por qué no avisaste que venías? Papá, Rafa. Estoy aquí porque necesito hablar con ustedes sobre un asunto muy serio. Ah, hija. ¿Qué pasa? ¿Me asustas? Siéntense, por favor. Siéntate, Rafa. Necesito contarles algo que no sé cómo lo vayan a tomar. ¿Recuerdan que en mi cumpleaños me tuve que ir a trabajar a Miami? Sí. Bueno, pues... Allá empezó todo. ¿Sabes coser a máquina? Sí, señora. ¿Pero nunca has trabajado en un taller de este tipo? No. No, señora. Aquí lo que importa es producir ropa en volumen. No creo que sirvas para nada. Por favor. Señora, le pido una sola apertura. Se lo suplico. Afortunadamente, Arturo se dio cuenta y me salvó. Gracias a él atraparon al tipo que se había metido en el cuarto. Qué fortuna que estuviera Arturo ahí. Sí, pero eso no es todo. ¿Cómo? Espérame, yo hablo. Arturo, ¿cómo estás? Gracias. Don Clemente, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué te adelantaste darles la noticia? ¿No quedamos que lo íbamos a hacer juntos? Arturo... ¿Y cuál noticia? Paulina todavía no nos dice nada. Bueno, pues qué bueno que llegamos a tiempo, abuela. Sí, hijo, qué bueno. Don Silverio, Rafael. Mi abuelo y yo estamos aquí para pedirles formalmente la mano de Paulina. No entiendo. ¿Vieron a pedir la mano de Paulina? Yo ni siquiera me imaginaba que ustedes dos fueran novios. Bueno, todo ocurrió muy rápido. Yo también estoy sorprendido. No, pero no estaba contando a Paulina que un tipo se metió en Miami a su cuarto. Bueno, es que ahí empezó todo. Después de esa noche, Paulina y yo nos empezamos a ver de una forma diferente. Nos dimos cuenta que había algo entre nosotros. Y se dieron cuenta que tienen muchas cosas en común. Sí. Así es. Ahora lo entiendo. Yo sabía que algo le pasaba a Paulina. Claro. Mi niña está enamorada. ¿Y usted por qué es tan egoísta? ¿Por qué no me dijo nada ahora que estuve en México? Bueno, es que era una sorpresa que le tenían los muchachos. Y yo no me podía adelantar. Tú eres exactamente el tipo de marido que siempre imaginé para Paulina. Y por supuesto, te concedo la mano de mi hija. Sí. Buenos días, damita. ¿Se anima usted a llevar algo? Ay, pues, la verdad no sé ni por qué decidirme. Tiene usted cosas tan chulas, oiga. Ay, mire, qué bonito. Ay, como para un bebé. ¿No le gustaría para un nietecito suyo? ¿Qué come que adivina? ¿Por qué me dice eso? Ay, no me diga que uno de sus hijos. Exacto, exacto. Esta tarde vamos a estar de manteles largos porque mi hija Paulina se casa. Así es que pronto voy a tener un nietecito entre mis brazos. O sea que su hija Paulina se casa hoy. Sí, con su novio Arturo Sandoval. Ah, vete. Buenas tardes. Sé que le mandaste una carta a Nora y que ya recibiste una respuesta. No, así es. Pero no me conformo. Quiero que Nora me responda personalmente. Ay, pero aquí no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que quiere Nora. Además, pues, no sé qué buscas. Si hoy te casas con la tal Paulina, ¿no? Yo estoy decidido a cancelar esa boda. Si Nora me perdona. Ah. O sea que dejarías plantada a esa mujer que está esperando un hijo tuyo. De veras que qué poca vergüenza tienes. Yo siempre voy a reconocer y a proteger a mi hijo. Y eso es precisamente lo que le dije a Nora en mi carta. Yo solamente la amo a ella. Oh, la amas. Ay, qué bonito. Pero... Pero, ¿ya ves? Nora no te perdonó. Su amor por ti... ¿A que me entiendas? Se acabó. Ya no quiere saber ni que existes. Nora no puede haber dejado de amarme. Ay, pero de veras qué vanidosos son los hombres, ¿eh? Ay, no puede haber dejado de amarme. Por supuesto que ya dejó de quererte. Que no fue suficientemente clara su respuesta. Ni siquiera te quiso escribir. Ya no le interesas. Olvídate de ella porque ella... ¿Qué crees? Ya te olvido. ¿Para qué quieres que te acompañe al hotel, Virreinal? Porque Casilda me pidió que preguntara por los precios de los salones. No sé para qué. Creo que para un evento de Leonardo. Pero es que nada más tengo mi hora de comida. Ándale, que sí te da tiempo. Pues tú querías hablar con el Arturo, ¿no? Acuérdate que siempre es usted en ese hotel y en una de esas, pues hasta te la encuentras. Me dijeron que por acá está el salón que Casilda quiere. Ah, mira, creo que es aquí. Señorita Paulina Almazán, ¿Acepta usted como esposo al señor Arturo Sandoval con las obligaciones y los derechos que las leyes de nuestro país le otorgan? Sí, acepto. Señor Arturo Sandoval, ¿acepta usted como esposa a la señorita Paulina Almazán con las obligaciones y los derechos que las leyes de nuestro país le otorgan? Sí, acepto. Con la autoridad que las leyes me conceden, los declaro marido y mujer. Donde nos decimos muy sobrevivientes que a snacks abieram durante cada año. Desde su vida a difícil de no ser vinar, In ehig. мел zip camp. Hijos desde donde se abre una ru Shade. Y, 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 y muchachibawhi. No, 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 no. Psic Hay hospital, no, no. Y, 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 y... Opa. Tú puedes ir padeciendo como esposo al pirate. Achecap child déjà. Y y, 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 y... Qué Dios es este. Bendito. Porque tienes queaden quiéncies netas con buenas feritans que y esto son los tres fondos. ¡Ah mañana. es mi pecado